buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a continuar para estar en todo lo harto vámonos venga es el juego de cartas, si tío cuál es la forma más fácil de hacer breaking runs sin wildcard pues píllale restock no píllale el d7 con el 7 con el 7 voltios en el último piso ensalada ensalada doble eso es una breaking ya eso es una breaking ya si este finde hemos estado jugando al juego de cartas tío este finde hemos estado jugando al juego de cartas a ver vale bombas esto me interesa tío a ver que puede salir tío el guarila y yeha el cme yeha que dice el tío en tweets también está en directo verdad correcto si os queréis pasar ahí estaremos tío ahí estaremos chavales que no descansamos no paramos mándame a pacto y 8 pacto secreta moneda super importante a la tienda que nos vamos chavales a la tienda que nos vamos tío hola pues entonces voy a hacer así y venga por lo menos nos vamos con daño chavales vámonos rapidito eh Luisma Y Ryuji Muchas gracias por los follow Bienvenidos chavales Vale Vámonos Ahí está Fuera Velocity Velocity chavales Vámonos Abrimos Missing poster Ole Vale Más daño Venga Venga Fuera Vámonos Vamos bien chavales Venga Un compañero Amendi Te he visto ahí de Youtube A ver si tengo suerte Y rompemos otra room Bueno venga A ver Room eh A ver si rompemos otra habitación Chavales A ver si rompemos habitaciones A ver si nos da bien tío Vale chavales Vamos Más velocidad La pala me lo llevo del tirón Pin Pin Hacemos fin Oh Hostias Esto es de sinvergüenza Caos Esto Esto es de sinvergüenza Eh Si voy a ir por aquí Porque no quiero ir a la tienda Porque no tenemos ni moneda Ni bomba Ni bomba Vale Vámonos 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 Hacemos fin Nada No hay nada aquí Olí ¿Cómo está? Eh Cuidado Vale Fuera Entramos aquí ahora Bof Eso sí que es bof Eso sí que es pagar Que dice el Javi ¿Cómo estamos? Eso sí que es bof Chavales Uy Dios mío La madre que me parió ¿Cómo está pagando tío? ¿Cómo está pagando ahora macho? Ay Dios mío ¿Cómo está pagando tío? Ay Dios mío La madre que me parió Ay Dios mío A veces me siento mal A veces Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Cómo está pagando aquí las cosas? ¿Qué está pasando? No lo sé amigo Ha merecido la pena Llevarse resto ¿Qué chavales? ¿Pero esto qué es tío? ¿Eh? ¿Ahora qué va a salir? ¿Un sacre? Ahí está Empieza a creer Empezamos a creer Chavales ¡Ojo! Nunca me hubiera dicho ello Llevamos el mod De la suerte tío Grande Richard ¿Qué tal tío? Hay que saber lo que pasó Que allí pillamos también Caos Y no pagó Y tenía que pagar hoy ¿Sabes? Madre mía Madre mía tío Caos pagando Caos pagando ¿Eh? Damn What is that bro? Ahí está Como paga caos ahí Como paga caos ¿Eh? ¿Vale? Hay que buscar las monedas Chavales Que quiero a Emolacria ¿Vale? Quiero a Emolacria Me he ido para atrás Sin querer De los nervios ¿Sabes? De los nervios ¿Vale? Vamos Que alegría ¿Eh? Chavales ¡Ay! Vale Voy a ir rápido A la tienda ¿Vale? Antes que nada Voy a entrar aquí Utilizaré la bomba esta Así Para que me de Otras dos monedas Al menos tío Pillamos A Emolacria Del tirón ¿Vale? Y tenemos Buen rango encima No está Nada Pero que nada mal Menudo piso Tío Menudo piso Que estamos Teniendo aquí ¿Eh? Qué barbaridad Tío ¿Vale? Ahí se pica los ojos ¿Fuera? Vale Otras dos monedas aquí A ver si Rejuntamos algo más De monedas Tío Y A ver qué tal ¿No? Si podemos hacer Al menos un cambio Coño Que sale ahí Susto Me he pegado Si Pero ¿Qué pasa? Que puede ser También Talepil ¿Vale? Talepil Y te puede Tepear A la sala De esta Del De la Curse ¿No? Nerfaito Por el bien De la trama Chavales Joder Lo he visto En el último Segundo Tío Nerfaito En el último Segundo Chavales Me llevo El missing Poste Por si acaso Me llevo El missing Poste Por si acaso No tiene gracia No tiene gracia ¿Verdad? Claro Claro que sí Vale Buena ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde yo le puedo yo? Aquí Ahí está Vamos Es que Cuando voy a tanta velocidad Me cuesta frenar Tío Me cuesta frenar ¿Sabes o no? No Vale Vamos Bien He respirado hondo Hemos respirado hondo Chavales Vale Voy a pillar El ítem Que hay Vale Nada Por lo menos Me ha aumentado Más el daño Todavía Tío Una Credit card Muy bonito Chavales En pedro Inverso ¿Vale? Ay Coño Que me creía que iba a disparar ahí abajo Tío Me creía que iba a disparar abajo Cojones ¿Vale? Hacemos así Pillamos esto ¿Vale? Vámonos Pacto 99 bombas Ahí está Con join encima Madre mía Con join y todo Con join y todo Tío Estamos locos ¿Qué cojones? Mira Mochilita Hacemos así Pon Mochilita para aquí Vámonos Uy Casi me dan Hostia No sale nada Estoy sacándome el dead god Es mi segundo archivo de partida Y no me sale nunca el trinque de the lost Ay Dios mío Es que de verdad Es que de verdad Es Ferro ¿Por qué no lo agarra? ¿El qué? Si no he visto ningún puto ítem No ha salido en nada Me han timado Tío Me han timado Tío Anda Más ole ahí Vámonos Por si acaso ¿Sabes? Ay Al goz pekak Al goz pekak Ojo cuidado Goz pekak Dicen aquí los chavales ¿Vale? Hacemos sin Hacemos sin Hacemos sin Hacemos sin Hay que buscar Chavales La tienda ya A ver ¿Qué puede ser? Tío Yo El vinto Que hace hoy Menuda Ventolera Que hace hoy Tío La rueda Llega Y esa ¿Qué hace? Hace que Invoques a Esau En esa sala ¿Vale? Vámonos Hay que buscar Una máquina de cambio Tío Es que puede salir Cualquier item ¿Sabes? Puede salir Cual Dios mío La mochila Es que No Tío Es que No Se me olvidan Las cosas Después de comer Tío Todos los días De verdad ¿Eh? Ese Arox ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Es que Se me Olvida Tío Uy Sí, sí Es lunes Es lunes Es que Es la costumbre De Agarrar Los Libros Siempre ¿No? De agarrar Los Libros Y Y ya Está Es que Vamos Se me Olvida Las cosas Tío Es que No Falta Nunca Nunca Falta Chavales Nunca Falta Tío Qué Barbaridad Y aquí Nada Y aquí Nada Más Vámonos Ya He Entrado Yo Al ¿Entrado Yo A esto? Ah No No he Entrado Bueno Sí He Entrado Pero Que Ya No Me hace Falta Ay A ver No me sale Ni Pacto Necesito La Joli Te dobloqueas Forgotes Pero esos Malditos Pie De Mamá Me Matan Siempre Empieza En Normal Con Azacel Amigo Normal Con Azacel Vale Espérate Utilizamos Esto Me ha Dado No No Me ha Dado Entonces Vámonos Chavales No ha Salido Más Nada Aquí Al Carajo Nos Vamos Al Carajo De Aquí Ya Vale Todo Bien Aquí Si Si Vale Vámonos Vámonos Minuto Minuto Catorce Gracias a vosotros Por todo el apoyo Tío Hijo Hijo Puta Yo Quack Tío Pero yo Como Estoy Así Ay Dios Mío Ay Dios Mío Esos Números Cómo Han Bajado Ay Dios Mío Esos Números Cómo Han Bajado Tío Medio Año Mira Ahí Está Medio Año Para Disparar ¿Sabes? Ay Dios Mío Ay Dios Mío Medio Año Un De 20 Ojalá Tío Lilith Vale Pillo lo del libro Para que por lo menos 25 Ahí está Correcto Voy a darle a esto Chaval ¿Vale? Uy Pues yo esto Si lo quiero La verdad Yo esto Si lo quiero La verdad Porque teniendo Chavales 20 40 De daño Y llevando esto De la cojones Ah Hostia Se me había olvidado A ver Que hay Guadaño No No lo quiero Vámono 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 Vale A ver A ver A ver aquí Ole Justo Vamos a darle ¿A que me va a dar Un certificado Guapo A que Hostia No pero casi Eh Vale Espérate A ver si me hago Toda la sala De aquí Tío ¿Vale? Hacemos sin Un mercado negro Por favor ¿Vale? Otro Otro libro Ahí está ¿Bugworm Encima? Cuidado De 12 Nada Eh Espérate Que puede salir Roca con moneda Y todo eso Vale Espérate Hostia Perfecto Tío Perfecto Chavales Ahí está Vale Voy a mirar Voy a mirar Si puedo llevarme Mirándolo En la página Del Isaac En la wiki Del Isaac Vale Espérate Vámonos Platinum God Correcto Ahí Más tears Perfecto Hacemos así Nada Como limpia Vale 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 Uy Espérate Ahí está Pin ¡Uy! ¡Uy! Lo tenemos Chavales Eden Blessing Vámonos Tenemos otro Eden Blessing La pala ¿Dónde está la pala? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la pala? ¿Aquí? No En la secreta estaba Aquí Vámonos Ahora sí que sí Vámonos Chavales Muchas gracias por los follow Gente Bienvenidos todos Esto de Esto de utilizar Una vez La activa Esta Teniendo Más de 20 De daño Tío Es una barbaridad Es una barbaridad Vale A ver Aquí A ver que sale Nada Sigamos 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 por aquí Sí Sí Nada Rompemos Ole Para tener más Más probabilidad De pacto Chavales Vale Ahí está Aquí tenemos Quack Shaw ¿Eh, tío? Qué locura, tío Anache Gracias por el follow Tommy Muchas gracias por los follow Gente Cota Carapring Muchas gracias por los follow Gente Bienvenido No podéis estar más En todo lo alto, tío Mira Compañerito Ahí, bueno Vale ¿Vale? Ansus es que esto está guapo utiliza esto pero bueno vámonos que tal lleva la espera arañando arañando pared de toy arañando pared de toy conseguiste super boom si y esperando el email también tío para ver si cuando traen la edición coleccionista la edición coleccionista tío bueno javi anda yo que aproveche yo me he comido los primeros trailers y ya está no vi no vi nada más nada vámonos pero lo que han dicho la prensa y todo eso tío que no nos no nos vamos a esperar lo que se nos viene encima ¿sabes? porque es una barbaridad lo que van a traer es una barbaridad tío un saludo desde España ¿qué tal tío? esa gente de Colombia buena coño ala al carajo te van a enfrentarme a ti vale vamos nada vale vale ahí está ole del final 7 revist que le tengo unas ganas increíbles tío que le voy a meter una viciada que no te puedes imaginar compañero ¿sabes? ¿sabes de Dune por qué la segunda se estrena en breve? yo es que no me vi la de la de Dune tío uuuh 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 vale dios que locura que locura tío voy a limpiar la sala lo que es el piso entero ala 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 uy casi vale vamos uy casi me mete casi me mete ahí vale chavales ahora cuando termine de limpiar la sala voy a pillar el resto de ítems tío y ya está al carajo nos vamos con un Edemblesy al menos y ya está ¿no? vale ole esa joli vamos a mirar ¿fuera? nada miramos por aquí Molina ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? vale estamos sin venga pillamos esto menudo escopetón menudo escopetón tío ping 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 y nada chavales y nada chavales GG por lo menos con un Edemblesy así que chavales ¿qué creéis? ¿qué ítem va a aparecer en la siguiente round tío? dale like compartid el canal suscribirse y que estéis tío tío